Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión te tengo este video con las 10 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Si es que estás buscando una ciudad y todavía no tiene una, estas son opciones. Este ranking fue elaborado por una consultora global. El estudio lo destacó por sus habilidades, prosperidades y oportunidades laborales. Espero que te guste el video. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que le des un like al video si te va gustando. Una de las tantas razones por que Estados Unidos es impactante es por sus ciudades, rascacielos, parques, museos, centros comerciales y un gran potencial para el trabajo, que son el perfecto escenario para que miles de personas quieran residir en este país. También es un espectáculo los lugares donde han sido escenarios de grandes películas y series que se ven en todo el mundo. Cada ciudad tiene sus características y encantos particulares, por las cuales resulta difícil elegir con cuál quedarse. Sin embargo, un estudio elaborado reveló que las mejores ciudades para vivir son las siguientes, también para hacer turismo. Este es el resultado. Nueva York se ubicó en el primer puesto del ranking entre las 100 mejores ciudades de Estados Unidos por noveno año consecutivo. La ciudad se impuso sobre sus competidores al ser analizada por sus condiciones de habilidad, de prosperidad y la oportunidad laboral que ofrece. La ciudad de los rascacielos se llevó los mejores puntajes, también por sus sitios de interés, que la vuelven un lugar ideal no solo para quienes deciden instalarse y vivir en ella, sino también para quienes quieren visitarla ocasionalmente en plan de vacaciones. El informe señala que justamente el turismo fue un motor clave en la recuperación económica de la ciudad tras la paralización del COVID-19. Nancy Manmana, directora de marketing de Nueva York de Turismo y Convenciones, organización que tiene a cargo la promoción turística de la ciudad, expresó su agradecimiento por el reconocimiento a Nueva York como el número uno en el ranking de las mejores ciudades de Estados Unidos y se consideró un logro en la recuperación después del 2019 de la pandemia. Nuestro destino sigue brillando con experiencias únicas que incluyen Broadway, restaurantes y eventos deportivos de clase mundial, diversas ofertas artísticas y culturales, una rica historia y más agregó. Así es que si estás pensando en Nueva York, esta es una excelente decisión. En el puesto número 2 se ubica Chicago, entre las 5 mejores ciudades del país en la subcategoría de prosperidad y que analizan el ranking, se evalúo también desde la oferta de empleo y patentes hasta los servicios profesionales disponibles. Chicago es la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, icónica por sus emblemáticos rascacielos. Tiene uno de los paisajes más bellos del mundo. La ciudad de los vientos nuevamente impulsó su economía tras el desplome de la pandemia con mucho turismo y cuenta con la segunda mayor cantidad de sedes de empresas de la lista Fortune 500 de Estados Unidos, cifra que solo supera Nueva York. En tercer lugar tenemos la ciudad de Los Ángeles. Además de ser la ciudad que alberga a la meca del cine global, Hollywood ofrece a sus residentes y visitantes una oferta cultural de primer nivel, con museos y exposiciones que según los parámetros y categorías de análisis del ranking, solo están por detrás de la Gran Manzana. La ciudad no solo respira arte y cultura. En los próximos años será la sede de los principales eventos deportivos, la Copa Mundial de la FIFA y el Juego de las Estrellas de la NBA, ambos para el año 2026, el Super Bowl del 2027 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2028. El Sofie Stadium de Los Ángeles tiene una capacidad de 65.500 espectadores. Será una de las sedes mundial para el FIFA 2026. Miami es una de las ciudades internacionales en el extremo sur de la Florida. La influencia cubana se refleja en las calles y las tabaquerías en las calles 8 de la pequeña Habana. Es una ciudad global de importancia en finanzas, comercio, comunicación, entretenimiento, música, turismo, cine. Es el sede de numerosos bancos. Arte. Moda y estudio de televisión. Con uno de los puertos más importantes de Estados Unidos y la puerta de entrada a América Latina. Sede de varias compañías de cruceros. Tiene la mayor concentración de bancos internacionales en todos los Estados Unidos. Fue galardonada por la revista Force por la ciudad más limpia. Es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos y prósperas. Es un destino turístico muy importante. El 70% de la población habla español y es una de las ciudades más bellas para vivir. Las Vegas está en el quinto lugar. Las Vegas, en el desierto de Mojave de Nevada, es una de las ciudades turísticas famosas por su actividad nocturna, que se centra en los casinos abiertos las 24 horas del día y otras opciones de entretenimiento. Su calle principal y núcleo es The Strip, con un poco más de cuatro millas de extensión. Es uno de los principales destinos turísticos del país debido a sus hoteles, zonas comerciales, pero sobre todo sus casinos. Las Vegas, conocida como la capital del entretenimiento, la ciudad del pecado o la capital de las segundas oportunidades, también está en el ranking de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. En el sexto lugar tenemos San Francisco. San Francisco, en el norte de California, es una de las ciudades montañosas en la punta de una península rodeada por el Océano Pacífico y la Bahía de San Francisco. Es famosa por su neblina durante todo el año, el icónico puente Golden Gate, los tranvías y las coloridas casas victorianas. La pirámide transamérica del distrito financiero es el rascacielo más característico de la bahía. También se ubica la isla de Alcatraz, que es el lugar de la cárcel más antigua. Boston. Boston está en el séptimo lugar y es la capital de Massachusetts, una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Es un gran centro económico y cultural de la región. Los institutos y universidades de Boston tienen un gran impacto en la economía de la ciudad. No solo son una gran cantidad de empleo, sino que también atraen industria y tecnología. Boston es la sede de grandes empresas tecnológicas. También el turismo tiene un gran impacto en Boston, convirtiéndola no solo en un destino turístico, sino también con un excelente lugar para vivir. Washington, D.C. está en el octavo lugar. La capital de los Estados Unidos se caracteriza por sus imponentes monumentos y el edificio neoclásico, incluidos aquellos que albergan las tres ramas del gobierno federal, el Capitolio, la Casa Blanca y la Corte Suprema. También cuenta con museos y escenarios de arte como el Centro Kennedy. La ciudad es un centro de historia y cultura estadounidense y aquí se encuentra el complejo de museos más grande del mundo. Seattle, Washington está en el noveno lugar. Es una ciudad al noroeste del Pacífico, rodeada de agua, montañas y bosques. Alberga grande industria tecnológica con sedes centrales de Microsoft y Amazon. La futurista Torre Spice Nedley, un legado de la Feria Mundial de 1962, es su sitio más icónico. Su economía está impulsada por la combinación de empresas industriales antiguas y tecnológicas e internet de la nueva economía. Y en último lugar, en el décimo lugar tenemos a Houston, Texas. Se ubica en la décima posición. La economía de Houston posee una amplia base en la industria de la energía, manufacturación, aeronáutica, transporte, salud y petrolíferos. La población es multicultural y creciente comunidad internacional. Tiene el apodo de la ciudad espacial debido a que aquí está situado el centro espacial Lyndon Johnson de la NASA. ¡Uy! Una buena ciudad para vivir. Espero que te haya gustado este ranking de las 10 mejores ciudades para vivir. Sin embargo, si tienes alguna otra ciudad que tenga algunas características que tú sientes que te ha gustado, puedes dejarla en los comentarios. Yo también tengo mi ciudad favorita, una que me enamoré cuando la conocí y me encantó. A pesar de que Miami está en uno de los rankings más importantes de esta investigación, yo me quedé enamorada de la ciudad de Filatelfia. Espero que te haya gustado este video, que le des un like, que lo compartas y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.